Hola chicos, os presento dos pequeñajos que van a cocinar. Entonces, presentaros. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Y tú? Israel. ¿Y qué vamos a cocinar? Macarrones. Ok. ¿Dónde tenemos macarrones? A ver, enseñamos qué macarrones vamos a cocinar. Perfecto. ¿Qué nos hace falta más para macarrones? Un tomate. Un tomate. ¿Y dónde vamos a cocinar? Macarrones. La sartén. La sartén. La sartén o una olla. ¿Cuál usamos? Una olla. Espera. Esta. Entonces, la olla. Esa no está. Vale. ¿Pero cocinar nos hace falta? Lo encendemos. No, no, no. No encendemos. Echamos los macarrones. No. Primero, ¿qué hace falta? ¿En qué se cocina macarrones? El aceite primero. No. El agua. Es verdad, el agua. Espera. Entonces, tenemos agua que ponemos sobre la vitro. Tenemos que añadir. Espera. Tenemos que añadir sal. Un poquito. Vamos a echar sal. Cuando tú digas, lo paramos. Sobre el agua mejor. Ya. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Ya está. Y al agua. Y un chorrito de aceite también nos hace falta. Un chorrito de aceite. Un chorrito. Sí. Un chorrito. Pero, dame, dame, que te lo he hecho. Un chorrito. Así. Muy bien. Ahora salen burbujas. Y ahora, ¿qué tenemos que esperar? Mientras se calienta el agua. ¿Os parece perfecto? Vamos a abrir los macarrones. Vale. Perfecto. Pero para abrir macarrones, con cuidado. Algo pasa con estas tijeras. No son tijeras mágicas. ¿Cómo has quedado sola? Vamos a seguir con el video. ¿Qué hemos hecho? Macarrones. Ya hemos repartido macarrones para cada uno. ¿Sí? Venga, tú primero. Es una pele. Es una pele. Sí. Entonces, tú echas macarrones de dos. Graba. Grabo. Claro. ¿Estás grabando? Claro. Vamos a echar macarrones. Claro, tú echas primero. Todo. Echas todo. Y ahora, Israel. ¿Vamos? Venga, todo también. Y tenemos que utilizar nuestra cuchara. ¿Dónde está nuestra cuchara? Para remover. Aquí. Removemos un poquito. No, pero la grande, la grande, esta. No, 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 esta no. Esta, esta. Esta bien, está bien, pequeña. Todas. Removemos para que no se pegue. A ver, con cuidado, con cuidado. Es que estas son mejores. Muy bien. Ya, de momento ya está. Tenemos que esperar ahora. ¿Ya cómo va a subir? Claro, tenemos que esperar un poquito. Voy a pedir a su de macarrones que nos van a salir. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí. Nos van a salir riquísimos. Y aquí vamos a ver los dos bichos que están haciendo lo que no deben hacer. A ver, uno que tiene hambre. Otro que olvidó de macarrones. Y hay que apagar primero el fuego. Hay que apagar primero el fuego. Que pares, que pares. Que luego cuando se enciende. Hay que apagar. Muy bien. Y apagar el vitro. Vale. Perfecto. Ya tenemos macarrones listos. Vale. Aquí estamos echando. ¿Qué estamos echando? Salsa. A ver, ¿qué vamos a echar? Todo no. Porque todo es mucho. Echamos el jabocito. Un poquito. Ya está. Ya está. Esto para otras cosas. Y un poquito de chorizo. Un poquito. Un poquito. Pero no todo. Es mucho. Así. Un tercio. ¿Vale? Pero con mano un poco. Ya está. Ya está. Es mucho. Y ahora tenemos que remover. Pero cuidado. Está caliente. Porque primero le echar el tomate. Claro. Para que te creara una salsa. No, no. Es mucho ya. Esto ya a la nevera todo. A ver, chicos. Mirad qué mesa tenemos. Qué mesito. Nos falta ahora quesito. Los platos. Ahí lo tenemos. A ver. Pues yo vine aquí. Vale. Los platos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Vuestra mamá va a flipar. Le mandamos una foto. Vale. ¿Dónde están los platos? Mira, mira. A ver. Aquí están mis dos cocineros. Echando macarones. Es mejor forma de echar macarones. Venga. Uno. Y vamos a probarlos. Vale. A ver qué rico se está. A ver. ¿Y quién echa a mí en mi plato? Una cucharita. Solamente quiero una. Pero nos falta una foto para vuestra madre. Un retoque final. Ya, ya, ya. Es quesito. Y sabes que tienes que esperar a otras personas antes de comer. Sí, echa. Y a mí también un poquito. Un poquitín. Como tengo pocos. Y hay que dejar a Isabel y a vuestra madre. Perfecto. Dos, tres. Aproveche. Claro, muy bien. ¿Ha salido rico? Sí. Sí. Venga, a comer. Un poquitín.